De ser de los menos usados, Epic ha pasado a ser el segundo cliente más usado en PC, rivalizando directamente tú a tú con Steam por querer convertirse en el primero, regalando juegos de forma semanal, lanzándose con tremendas ofertas que muchas veces se lucen realmente y de los juegazos que han regalado tenemos para todos los gustos, desde el tremendo GTA V, la maravilla de Ark, que para los fans de los dinosaurios como yo es una delicia, el divertido World War Zita y muchos otros. Bueno, ya sea por los juegos gratis o porque te animes a probar Fortnite, acá les dejo un nuevo vídeo sobre cómo crear una cuenta en Epic, además de cómo canjear los juegos gratuitos, instalar el cliente e iniciar sesión. Y claro, instalar Fortnite, algo que para mí le falta a Epic para ser un buen rival ante Steam definitivamente es el mercado de la comunidad, el poder vender nuestras cosas y sacar guita extra o tal vez comprar cosas inusuales del mismo mercado. Muchos de los que empezamos en Steam solíamos vender cromos o las cajas de counter para poder juntar y comprar juegos, para probar qué onda con el servicio, ¿no? Ya con el tiempo uno es que se anima a ponerle su propia billetera, eso de logros, medallas o trofeos me parece que es de lo menos importante. Bueno, en fin, empecemos con el tutorial. Lo primero es recomendarles el uso del navegador Chrome y ya si tienen algún error con ese, entonces usar Edge, Brave o si no, Firefox. Igualmente les recomiendo una cuenta Gmail para registrar su cuenta nueva. Entramos entonces en la página de Epic, les voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo. La dirección es store.epicgames.com Si por algún extraño motivo esta página les aparece en cualquier otro idioma que no entiendan, pueden cambiarlo yendo acá en el icono del mundo y seleccionan el idioma. En mi caso voy a seleccionar el español LA que es el latino. Ahora sí, nos vamos al lado superior derecho y acá al lado del icono del mundo. Damos clic aquí donde dice Iniciar Sesión. Acá adentro nos vamos hasta abajo y hacemos clic donde dice Regístrate. Ahora, en este otro lado nos va a salir toda una variedad de opciones para registrarnos. Tenemos la opción de correo electrónico, con Facebook, cuenta Google, con la cuenta Xbox Live, con PlayStation Network, con cuenta Nintendo, usar la cuenta Steam y hasta cuenta Apple. Algo que quisiera aclarar en este punto es una pregunta bastante frecuente y es que muchas veces me preguntan cómo pueden hacer para pasar todos los juegos de su cuenta Epic PC a su cuenta PlayStation o Xbox. Justamente por esto, ¿no? Como ven acá pueden registrarse con cuenta PlayStation o Xbox, creen que se asocia el juego entre ambos. Y no, lamentablemente no es así. O bueno, al menos no al momento de hacer este video. Tomemos en cuenta que los juegos que Epic regala para PC son licencias para PC, y no hay forma de transferir esas licencias a consolas. Para que más o menos nos demos una idea de lo que me refiero, es como si regalaran el God of War a tu cuenta PlayStation y quieres transferir esa licencia regalada a tu cuenta Steam para así jugarlo en PC. Como se dan cuenta, no tiene sentido, ¿no? Nada que ver. Bueno, entonces vamos a registrarnos con nuestro correo electrónico. Así que le damos clic acá donde dice registrarse con correo electrónico. Empezamos por seleccionar nuestro país, que lo detecta de forma automática. Si no lo detecta, entonces lo seleccionan de la lista. Ojo, que es el país de donde te estás registrando al crear la cuenta. No es que ya sientas europeo o porque tus ancestros vinieron de España hace 500 años, seleccionan otro país entonces. No. Tienes que seleccionar el país de donde te estés registrando ahora, si no luego vas a tener problemas con tu cuenta, ya sea para reclamar juegos o comprar algo. Entonces, con el país seleccionado pasamos a poner primero nuestro nombre. Y ahora nuestro apellido. Lo mejor es que sean datos reales, por si se te olvida la contraseña o te hackean. Así la cuenta de los de soporte en Epic te pueden ayudar a recuperar tu cuenta. Pero si desean, pueden ponerle cualquier dato. Ok, da igual también. Ahora pasamos al nombre en pantalla. Que esto sería cómo te ven los demás en el juego. Acá hasta pueden poner espacio en el nombre y Epic te aguanta todo. ¡Aguantadores! Y ahora el correo. Que como ya saben, es importante que sea uno al que tenga acceso inmediato en este momento. Puede ser de cualquier dominio, pero ya saben que siempre recomiendo Gmail por la seguridad y porque reciben los mensajes de confirmación más rápido. Ahora, una contraseña que sea difícil de adivinar. Es decir, si vas a poner el nombre de Twix, lo más seguro es que te hackeen por poner una contraseña tan fácil. Por seguridad, una contraseña debe tener caracteres en mayúsculas, con números y algún carácter especial, pero sin espacios en blanco. Además de que mínimo que sea de 12 a 16 caracteres, que es lo más recomendable. Por ejemplo, este es el mío. Vamos a mostrarlo acá. Vamos a ir copiando todos los datos por acá para no olvidarlos. Bueno, igual y ya saben, si llegan primero pueden tomar la cuenta si desean y cambiar los datos para quedársela. Si te da error con la contraseña por copiar y pegar, entonces lo recomendable es escribir la contraseña letra por letra al registrarte. Ahora, en estas casillas yo te recomendaría que si marques esto de quiero recibir noticias, encuestas y ofertas especiales de Epic Games. Al marcarlo vas a recibir mensajes a tu correo de juegos gratis o cupones de promoción. Una vez recibí un tremendo cupón. Recuerdo que pude comprar Red Dead Redemption 2, algo de 80 soles, cuando su precio normal era como 180 soles, más o menos. O bueno, por ahí. Ofertón para tremendo juegazo, la verdad. Pero bueno, si no deseas mensajes publicitarios ni nada de eso, entonces lo desmarcas. Obviamente. En la siguiente casilla te recomiendo solo darle check, luego de leer los términos de servicio y estar de acuerdo. Bueno, nadie lo hace, ¿no? Pero siempre es bueno mencionarlo. Ya, ahora sí, de acuerdo con todo lo leído, activamos la casilla de He leído y acepto los términos de servicio. Y luego de marcarlo, se activa el botón azul de continuar. Al que le damos clic. Lo siguiente es algo que verán a veces y otras no. Me refiero al código captcha, que en esta ocasión me piden seleccionar las imágenes que contengan un avión. A veces va a pedir el código, a veces no, pero si tuviste la mala suerte que te lo pida, entonces lo resuelves. Así que vamos a resolver y seleccionar todas aquellas imágenes que nos muestren un avión. Por ejemplo, este es un avión. Este también. Este también. Bueno, este no, pero si vas muy rápido te envía en un vuelo directo con San Pedro. Pero no es un avión como tal. Entonces, con todos los aviones ya seleccionados, le damos clic a siguiente. Seleccionamos el avión. Este, este, este. Y ahora le damos a verificar. Lo siguiente que nos van a pedir es que verifiquemos nuestro correo electrónico para encontrar el código de seguridad. Para esto nos vamos a nuestro correo. Acá en Gmail vamos a encontrar el mensaje en la bandeja principal. Si no, búscalo en spam. Así que abrimos el mensaje que nos llegó de Epic Games. Buscamos el código de verificación, que usualmente son 6 números, así que copiamos y pegamos todo. Pero si le da error, ya saben que lo mejor es que lo pongan número por número. Y le damos clic acá a este tremendo botón azul que dice Verificar correo electrónico para continuar. Y listo. Como ven mis amigos, ya está creada su cuenta Epic. Totalmente fácil. Y sencillo, ¿no? Con eso hemos finalizado el cómo crear una cuenta Epic. Ahora, lo siguiente será instalar Epic. Así vamos a iniciar sesión. Para esto nos vamos hasta acá arriba y damos clic en este botón que dice Obtain Epic Games. Y esperamos a que baje el archivo para instalar el cliente. Lo bajamos, lo abrimos y lo instalamos. Voy a mostrar el proceso de forma muy rápida, porque si no el video termina siendo más largo de lo que ya seguramente ya es. Y es tan simple como darle a instalar y si en todas las pantallas de seguridad que te salga de Windows, le das sí. En caso que te salga. Algunas veces me preguntaban si era seguro instalar esto. Y pues sí, si lo bajas de la misma página de Epic, entonces sí. Una vez instalado, si no se abre automáticamente, buscamos y abrimos el cliente. Usualmente, al abrirlo por primera vez, va a buscar si hay actualizaciones de seguridad y lo instalará automáticamente. Ahora, acá para iniciar sesión, seleccionamos de la manera que nos hemos registrado. En nuestro caso fue con un correo, así que damos clic acá en esta opción donde dice Iniciar Sesión en Epic Games. Para iniciar sesión con nuestro correo. Ponemos nuestro correo electrónico. Ya saben que no debe tener espacio delante ni detrás. Y ahora nuestra contraseña. Si estás iniciando sesión en tu PC privada, entonces déjala marcada esta opción que dice Recuérdame. De esta manera, si inicias sesión automáticamente, ni bien abres el cliente. Pero si inicias sesión desde un lugar público, como un cibercafé, cabinas de internet, la universidad, la casa de tu ex, o sea, ya sabes, lugares donde entra y sale un montón de gente, entonces mejor dejarlo desmarcado. Ahora le damos clic acá al tremendo botón azul que dice Iniciar Sesión y listo. Con esto hemos aprendido a crear una cuenta Epic, instalar Epic e iniciar sesión en Epic. Con todo esto ya tienen su cuenta creada y ya pueden empezar a agregar e instalar juegos. Ya que estamos en esto aprovechemos para ver cómo se consiguen los juegos gratis. Es muy raro y poco común que alguien inicie sesión en el cliente para reclamar los juegos. Así que vamos a hacerlo como normalmente todos lo hacen. Nos vamos a la página de Epic e iniciamos sesión, si no está iniciada. Ahora nos vamos acá a donde dice Tienda y bajamos hasta la sección que dice Juegos Gratuitos. Hacemos clic sobre el juego. En este caso va a ser este de Amnesia que salió gratis esta semana. Y acá adentro ahora hacemos clic en el botón donde dice Obtener. Nos va a salir esta ventana emergente y le damos check a He leído y acepto la cuarta licencia de usuario final. Y ahora que se activó el botón azul de aceptar, le damos clic. Epic va a procesar el pedido y ahora le damos clic acá al botón que dice Realizar Compra. Y listo, esta otra ventana nos confirma que el juego ha sido agregado a nuestra cuenta. Por si tienen dudas pueden ir acá arriba al nombre de su cuenta, dejan el mouse ahí, espera a que salga el menú desplegable y entran a Cuenta. Acá adentro van a me dice Transacciones y como pueden ver ahí está el juego que acabas de reclamar. Obviamente pueden hacer esto con todos los juegos gratuitos que estén de promoción. Y sí, a veces el tío Epic se pone bien regalón, así que hay que aprovechar no más. Obviamente. Yo voy a aprovechar para cobrar también este otro de Riverbond. Verdad, se me olvidaba comentarles que también pueden pedir el código captcha. Igual y no más, lo resolvemos. Ya que estamos en esto, vamos también por el otro gratuito, que está gratuito esta semana. Y bien, antes de cerrar el vídeo, veamos cómo instalar Fortnite. El juego estrella de Epic. Pero ahora vamos a hacerlo desde el mismo cliente. Para los que tengan la duda de cómo se hace desde ahí. Así que nos vamos al cliente. A veces el juego les va a aparecer en la portada de la tienda y si no, vamos acá al buscador y escribimos el juego. O mientras que vamos escribiendo, sale el nombre y lo seleccionamos. Bien, acá ya lo tenemos. Damos clic sobre él. Y ahora en esta nueva página, damos clic acá al lado derecho sobre donde dice, obtener. Y ahora en realizar compra. Y listo. Ahora, para instalarlo, desde acá mismo le damos al botón amarillo de biblioteca. Que justamente nos llevará a nuestra biblioteca. Y le damos acá donde dice instalar. Nos aparecerá el contrato de licencia, el cual sería bueno que lo lean. Una vez aceptados los términos, le damos check acá. Y luego el botón azul de aceptar. Ahora nos pedirá la ruta de instalación del juego. Pueden dejarla así por defecto o cambiarlo a otra unidad. Y si todo está bien, le damos a instalar. Y listo. Ahora solo es cuestión de esperar a que descargue para poder iniciar el juego. Si deseas cancelar la instalación, entonces le das a estos tres puntitos y de ahí selecciona la opción de cancelar la instalación. Yo ya lo tenía instalado. Así que también me va a salir la opción de desinstalar. Si se preguntan por qué me sale acá el GTA V y el Red Dead, pero diciendo obtener, es porque tengo esos juegos en otra cuenta. Justamente lo que les hablaba al inicio. De que el GTA V ya lo regalaron hace tiempo. Y este es el Red Dead porque lo conseguí en Offertone. Por cierto, creo que no es necesario decir que si tu PC con las justas aguanta dos ventanas de Chrome antes de que se reinice, o si se sobrecalienta solo con hacer sumas en la calculadora de Windows, entonces no te va a abrir el juego de Fortnite. ¿Verdad? Los digo porque a veces me han preguntado por qué algún juego no les corre, o incluso el cliente de Epic se les cierra. Y al preguntarle por sus especificaciones poco más me dicen Windows 28, Millennium en el mejor de los casos, o Pentium 3, que hasta un Polystation es más potente que la computadora que me dicen que tienen. Y bueno, eso sería todo en este video que, si les fue de utilidad, les agradecería mucho que se suscriban al canal y dejen su sabroso like. Hasta la próxima.